¿Qué es la escena? Esta persona está de acuerdo y alhamdulillah hace la jahada. Ahora quiero que hagas una pausa en este video y anotes qué es lo que dirías o qué es lo que harías a continuación de que esta persona hace la jahada. ¿Qué había en tu lista? Supongo que le darías la bienvenida al islam, intercambiarías datos de contacto y le dirías que lo llamarías después. Y luego continuarías con tu dawa, tu mesa de dawa. Como estabas viendo, va bien. Una persona acaba de hacer la jahada. Continuemos haciendo dawa. Pero si esto es lo que escribiste, no es lo que deberías hacer. Tu actividad de dawa necesita detenerse en ese momento. Tu atención debe enfocarse en este nuevo musulmán que tienes frente a ti. Después de haber tomado la jahada de esta persona, todas tus actividades personales de dawa deben parar. Y ahora cambias de modo dawa a modo bienvenida al nuevo musulmán. Es importante enfocarse en el nuevo musulmán que está frente a ti porque las primeras 48 horas han demostrado ser cruciales para poner a este nuevo musulmán en el camino correcto. Imagina que pasas por todas las dificultades y el dolor de gestar y dar a luz a un niño. ¿Lo dejarías que se las arregle solo? ¿Lo dejarías valerse por sí mismo? No hay manera de que uno haga eso. Debes pensar en un nuevo musulmán como en un niño recién nacido que va a necesitar muchos cuidados y mucha atención. Al igual que ese niño, el nuevo musulmán también se adentra en lo que podría ser un nuevo mundo muy extraño para él. Por supuesto debes intercambiar datos de contacto con él. Esto es muy importante. Si tienes un equipo de voluntarios, preséntaselo a todo tu equipo. Mejor aunás que se siente y pase tiempo con todas las personas de tu equipo. Si tienes a alguien especialmente designado en tu equipo para la función de seguimiento al nuevo musulmán, asígnaselo, preséntalos. También sería bueno que pases algo de tiempo, lo invites a tomar un café o a comer. También deberías intentar llevarlo, por ejemplo, a la mezquita o el centro islámico, presentarlo con el portero, con el imán, para que sepa a dónde tiene que ir a hacer las oraciones y en dónde puede encontrar ayuda. Si no tienes oportunidad de hacer nada de todo esto, al menos háblele de la importancia de la oración. Enséñale lo básico sobre la ablusión y sobre la estructura de la oración. Si este nuevo musulmán no tiene tiempo, entonces debes organizar una reunión con él, agendarla lo antes posible. Esta primera reunión es vital. Recuerda que Yeddan está trabajando ahora muy fuerte en él. Gracias. 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 Gracias.